Soy José Serna, ha dicho Carlos que él no es un marzoda, un día que yo, es que con esa buena gente que hay aquí, y en el sentido buena múltiples acepciones. Y también pido disculpas porque, como siempre han ordenado, le he dado un número distinto de la página, vuelvo a equivaler al ordenadísimo Manu, que es el que organiza todo, y entonces no está aquí, pero es por mi... Nada que pesa. También les voy a decir que esto es un plájito, porque los datos que tomo para este poema, están plagiados, tomados de la realidad. Sueñitos de porcelana. Me susurran que de genes ancestrales nace el sufrimiento, pero estudiamos las fuentes del dolor y no es una cuestión genética. El sueño de Musim, palestino, refugiado, desde antes de nacer en tierra ajena, es que esparzan sus cenizas junto a las de su padre en Palestina. La pobreza, pobreza de las pobreza, pobreza de las pobrezas. El sueño de Tabita, niña negeriada, secuestrada y esclavizada con otros cientos de niñas, es una alegracía, que solo despierta cuando sueña. El sueño de un niño de la etnia roindia, en Birmania, es tener un nombre en el registro y así poder llamar al pan, a las medicinas y a la escuela por su nombre. El sueño de Juan, en el vertedero de las afueras de Tegucigalpa, es ser más fuerte y atrevido que los buitios en la lucha por salvar del basurero algo que se pueda comer. El sueño de Andra Milena, a sus 13 años, a la entrada de un burdel en Colombia, es que no aparezca su padre como cliente. Después de haberla vendido hace unos meses, para ayudar a la familia a mantenerse viva. El sueño de llamar a Antrecifre, Brasil, después de haber dormido en la calle, como en los últimos años, desde que se marchó de casa, es matar el hambre con un trozo de pan, y no aspirando gasolina. El sueño de John Smith, en California, no lejos de Disneylandia, es recoger las suficientes latas de bebidas para llevar a sus hermanos algo más que la droga que mató a su padre, y su madre ansía. El sueño de Oda, sorda y sin un brazo, ¡maldita bomba! Es seguir andando, no ver llorar a su padre por la noche, y entrar en Alemania para poder ver una película de dibujos animados, el lenguaje de signos. Esto no es una cuestión general, son sueñitos de porcelana, dotos del alma. El poema se titula Esa hora. A las tres en punto de la tarde, se cierra la puerta de la oficina bancaria. Llueve, y hace mucho frío. Se puede entrar y salir, contactar el magnetismo a ese habitáculo, a ese habitáculo del cajero automático. ¿Quién sabe lo que hay en el código ético de tal máquina y sus congéneres? Dos hombres esperan, bajo la lluvia y la desesperanza, a que una mujer salga con su dinero y corra a la despavorida calle abajo, pues los miedos son libres y están cortados. El más viejo viste ropa desgastada, el más joven deja la mochila casi nueva en el suelo, se reparte en la comida, unas latas embutidas, una caja con vino, pan duro, como los últimos días muertos. La puerta está cerrada y se nota el calor, hay la vida y sus atractivos. Una cámara grava que te grava. En el juzgado de la justicia, justiciera, ahí condena. Dejar de vagabundear por este mundo organizado. Las pruebas, una cámara, el delito, habían compartido. Hora, las tres de la tarde. O quizá, esa hora en la que los bancos cierran, pero siguen vigilantes. Prolongación de una vigilia. Estoy volviendo a acariciar las horas despiertas, a tensar el arco de los abrazos, a modelar la luz con estas manos. Y a no encerrarme en el círculo del yo ni me conmigo, donde las puertas y ventanas están simplemente yernas, atiridas. Este aflorar del alma es desacostumbrado. Así, en flor de flor, con brotes de nostalgia, puedo brindar dolores, deshacer los nudos que me quedan en el alma, dar color al lienzo de los sueños, cuando algunos de ellos habían perdido ya la textura. Y se aventaban ya sin tierra sembradera en los arabales de la nada. Este aflorar del alba tiene huellas de un cansancio abandonado, netas de loza rota y plegarias en el aire. Pero esta mañana azul me brinda un broche de ojal en la balerda, donde prender definitivamente la añorada nociera. A ver cuánto me dura esta fiesta de sueño a las siete y media, ocho menos cuarto de la tarde.